Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo desconectar y olvidar auriculares Elifer BG500 desde un iPhone. Bueno, primera cosa que quiero decir a vosotros es que tenemos dos opciones para desconectar nuestros auriculares. Primera opción desde nuestra propia iPhone y segunda opción desde nuestros auriculares. Bueno, primera opción enseñó cómo hacer desde iPhone. Bueno, para eso tenemos que acceder aplicación ajustes, aquí abrir pestaña Bluetooth y más arriba como vemos tenemos conectados nuestros auriculares y en la mayoría de los iPhones más arriba derecho tenemos que pulsar a esta opción como I. Y aquí pulsamos opción desconectarlo. Y sin problemas como vemos ya tenemos desconectados nuestros auriculares, pero bueno, por ejemplo, volvemos a conectarlos. Y bueno, cómo hacer desde los auriculares, porque yo he dicho que también se puede hacer desde auriculares. Pues tenemos que apagarlos con el botón de encendido que se encuentra en esta parte. Tenemos que apagar. Y sin problemas como vemos aquí también igualmente están desconectados. A ver, volvemos a conectarlo. Y última opción como por ejemplo, cómo omitir estos auriculares, cómo desvincular de nuestro iPhone. Pues por eso igualmente más arriba derecha pulsamos una tecla I y aquí pulsamos omitir dispositivo. Y de esta manera como vemos, hemos desconectado y desinculado nuestros auriculares de nuestro iPhone. Mucho que para este video. Dejadme un buen comentario. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pasohoros en Amara. La primera. También estoy lista. is Chau. Esaima. ¡Gracias!